La convivencia cada vez más estrecha entre el humano y la mascota de compañía requiere de medidas preventivas de enfermedades como la riqueziosis, advirtió Pablo Martínez, médico veterinario de la Universidad Nacional Autónoma de México. El especialista expuso que los gatos y perros pueden alojar a parásitos como las garrapatas, que son vectores que transmiten esta enfermedad, tanto animales como humanos, y que sin un diagnóstico oportuno puede ser mortal. Hay varios tipos de riqueziosis, o sea, la importante en el caso del humano es la infección producida por riquezia riquezi, o sea, la infección es transmitida por garrapatas, así que la idea básica es evitar la interacción entre la garrapata y el ser humano, en este caso tratándose de ripicéfalos sanguíneos, que es la garrapata del perro. El primer elemento es prevenir el problema en el perro, tratar al perro de tal manera que la garrapata no va a subir al cuerpo de este animal y no va a haber la opción de que le transmita algo. El especialista explicó que la garrapata es un organismo extraordinariamente evolucionado, que genera resistencia contra cualquier circunstancia. Su reproducción es rápida, se puede dar en todas las condiciones ecológicas y no basta la limpieza para combatirla. Tan solo una hembra puede tener 8 mil descendientes y lo que los mantiene vivos es la sangre que chupan. Pablo Martínez señaló que su control se logra con productos veterinarios que las repelen y evitan que trepen a los animales. Advirtió que la riqueziosis no es fácil de diagnosticar. Sus síntomas se confunden con el dengue y requiere de un tratamiento diferente. Es una condición febril, duele la cabeza, hay un malestar generalizado y esto puede confundirse con una gran cantidad de enfermedades. La diferencia con riqueziosis es que pasan los días y aquí si no se hace un diagnóstico certero en tiempo para detectar el problema, estos días, unos pocos días, pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Esa es una cuestión. El mayor número de casos de esta enfermedad se han registrado en el norte del país. En Baja California se contabilizaron 25 víctimas el año pasado. De acuerdo con el Centro de Epidemiología del Hospital General de Mexicali, el 38% de las garrapatas de esa zona son portadores de riqueziosis. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Georgina García Solís.